Vinostrum para celebrar, para acompañar, o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Estamos grabando este programa a pocas horas de habernos enterado de la ocurrencia de una situación en Haití, donde una acción de fuerza ejecutada por un comando de cuyas características sabemos algunas cosas, sin embargo, aún es muy temprano para tener información, lo que hay son especulaciones, pero lo cierto del caso es que el hombre que fungía o que usurpaba la presidencia de Haití, tenía desde hace dos años una especie de estatus prácticamente de dictador, de tirano más bien. Había suspendido las elecciones, había proscrito a la oposición, había disuelto el Congreso y estaba gobernando por decreto. Y, pues, se le presentó un comando en su casa y ese comando dio cuenta de su vida y de la vida de su esposo. Por supuesto que es una situación que podría evaluarse de distintas maneras. Sabemos, además de la violenta historia haitiana, ¿no? Haití creo que ha tenido en los últimos 30 años una cosa así como 25 golpes de Estado, revueltas, revoluciones, presidentes depuestos, presidentes repuestos en el poder, invasiones en los Estados Unidos, puestas en orden de fuerzas extranjeras, manifestaciones que terminan con saldo de muertos y heridos, huracanes que destruyen lo poco que hay en ese país. Es decir, estamos hablando de verdaderamente un país que, a pesar de haber sido el primer país de América o de Latinoamérica, si se quiere, la primera colonia después de los Estados Unidos en liberarse por la fuerza de sus colonizadores, la historia que han tenido posteriormente ha sido bastante, bastante difícil. Yo escribía, cuando me enteré del asunto, en Twitter, un mensaje que se refería a la historia, a la historia que conozco y a la historia que conoce. Cuando, en el caso de, en particular, de la libertad de Venezuela o de la independencia de Venezuela, Simón Bolívar fue a Haití a pedirle ayuda a los patriotas haitianos que ya habían depuesto al régimen colonial francés. Es decir, Haití fue ejemplo para la liberación del continente. Y, en efecto, Bolívar recibió apoyo del presidente haitiano Petión, que, bueno, en efecto, Petión, Petión, en francés está defectuoso. Pero el asunto es que, en efecto, recibió la ayuda de la colaboración y la solidaridad. Sin embargo, Bolívar se asustó mucho. Bolívar se asustó mucho por la experiencia haitiana. Porque Bolívar le tenía muchísimo miedo a que ocurriese, que era a lo cual, por supuesto, no era el miedo de Bolívar, era el miedo de su casta, el miedo de los blancos criollos y particularmente de los mantuanos. El miedo a lo que ellos, a lo que ellos llamaban una república de colores o una guerra de colores, que, en efecto, en Venezuela posteriormente era una guerra de colores, guerra de carácter racial, le tenía muchísimo miedo a lo que llamaban la pardocracia. Le tenía muchísimo miedo a que los negros y los pardos se alzaran, degollaran a todos los blancos y se declararan independientes o lo que sea. Por supuesto, eso no ocurrió, pero el miedo siempre estuvo allí. Y hablando de opciones de liberación nacional, de fuerza, etcétera, estamos hoy conversando con dos amigos que ya pueden ser considerados como asiduos en este espacio. Se encuentra con nosotros Marcelo Crobatos, que yo no sé si está debajo de un árbol haitiano, no me ha querido decir dónde está, de repente estaba en Haití, o está todavía, no sé. Y está con nosotros Zach Foster, quien, como ustedes saben, forma parte de la iniciativa de las Embajadas Ciudadanas Venezolanas y nos ayudan y nos reconfortan con su presencia el día de hoy. Marcelo, buenos días, ¿cómo te va? Tenemos que desmutear a Marcelo, a ver. Ahora sí. Ahora te escuchamos, Marcelo, ¿cómo estás? Buenísimo. Bueno, como siempre digo, buenos días los que nos escuchan en el estreno, al otro lado del sarco. Buenas tardes para quienes nos escuchan en el estreno, a este lado del sarco. Buenas noches, donde quiera que estén. Esto hoy alguien me decía que dónde salió esa expresión, al otro lado del sarco, que le hacía mucha gracia. Esa expresión viene de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los americanos decían que el océano atlántico era el sarco. Entonces, cuando estaban en Europa decían al otro lado del sarco y cuando estaban en América decían a este lado del sarco. Por eso uso la expresión. Bueno, un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Saludos, Daniel. Saludos, Zach. Qué bueno volver a conversar aquí en pantalla. Gracias a ti, Marcelo, por estar con nosotros. Bueno, Zach, bueno, te agradecemos como siempre el acompañarnos, Zach. Y quisiéramos saber, bueno, cómo ves las cosas tú, que tienes experiencia, que fuiste militar, que eres de formación militar. Quisiéramos saber tu impresión inicial sobre lo que hemos visto hoy en Haití. Si tienes alguna impresión al respecto. Para confesar, yo solo había leído sobre el asunto unos minutitos antes de conectarme contigo, pero de lo que sí pude leer, una de las grandes motivaciones es que este presidente o el expresidente, como puedo decir, una de las cosas que hizo recientemente fue crear un servicio de inteligencia que solo toma órdenes de él. Y eso inmediatamente me recuerda de todo que Chávez, el intergaláctico, hiciera entre 2003 hasta 2010, pues hasta que se... para crear la reserva de las Fuerzas Armadas, cual eventualmente llegó a ser la milicia bolivariana, y creando un estado paralelo, fuerzas de seguridad paralelas. Entonces, yo he visto esta película anteriormente, y me pareció muy refrescante que, a pesar de tantos problemas que Haití y los haitianos tienen, alguien al menos tuvo la integridad para al menos rescatar al pueblo de un tipo de dictadura. Hasta ahora es poco lo que sabemos, pero sí podemos decir que hubo un hecho de fuerza básico, Marcelo. Esas cosas, desde el punto de vista del derecho, hay unos que hablan más que de magnicidio, de tiranicidio en estos casos. ¿Cómo lo ves tú? Indudablemente, y esto viene de miles de años de antigüedad, recordemos, por ejemplo, el asesinato de Cayo Julio César, en el año 44-3 de Cristo, que fue justificado por los senadores romanos como un tiranicidio. Es decir, de alguna forma hay que salir del tirano para preservar la libertad. En el caso de Roma no funcionó así, porque más bien con Julio César terminó la república, empezó el imperio, y hubo mucha menos libertad que nunca, pero el concepto era ese. Y, por supuesto, siempre el tirano, del tirano hay que salir de alguna manera. El mismo Bolívar lo dijo, dad muerte al tirano. Entonces, hay que hacerlo. Y lo que temía Bolívar respecto a la República Negra es una realidad, de hecho, una de las razones alegadas para fusilar a Manuel Piar fue eso, que supuestamente él iba a organizar a los pardos en un ejército para matar a los blancos. Cosa bastante absurda, porque Piar era blanco, absolutamente blanco, incluso de teza en rosada y con peca. O sea, yo no he visto un negro con peca. Pero oficialmente él era pardo, porque quien le... No, Piar. Porque oficialmente la madre de Piar era una negra que vivía en Curazao, María Gómez. Pero todo indica que simplemente fue que un español de apellido Piar, no recuerdo el nombre, lo tomó a su cuidado para protegerlo por instrucciones de su padre. Pero en realidad sus padres eran de alta nobleza. Sí, es una... Yo creo que con Piar hay toda una leyenda que en realidad muy pocas veces se podrá... Que será muy... Bueno, habría que hacer un estudio genético. O sea, habría que estudiar su ADN para llegar a la conclusión. Pero fíjate que, a propósito de eso, Bolívar, en una carta que le escribe a José Antonio Páez, ya creo que en las costumerías de su vida, él se queja amargamente de las decisiones que tomó en el caso de Piar y en el caso del almirante Padilla. Acuérdense que el almirante Padilla, natural del río Hacha, es el gran héroe de la batalla del lago que sella la independencia de Venezuela. Él es quien derrota al capitán general Morales en la batalla del lago de Maracaibo del 24 de julio de 1823. Y es fusilado junto a los alzados o a los conjurados para asesinar a Bolívar en el famoso tratado de 1827. Bolívar se lamenta de esa decisión y él dice que la historia no le va a perdonar a él haber fusilado a Piar y a Padilla y haber dejado vivo a Santander por las mismas razones raciales. Es decir, él estaba perfectamente claro de que había cometido una injusticia que respondía a los miedos de raza. Pero más allá de eso, hay que decir lo siguiente, Zack y Marcelo. Es que en el caso de esa isla, de esa isla que es Quisqueya, dividida en dos países que son República Dominicana y Haití, parece, o sea, pareciera, yo no sé, de verdad, a veces me da hasta doloroso revisarlo. Estamos hablando de una isla que la primera gran desgracia es estar dividida en dos. O sea, es una isla con una división ficticia que responde a hechos coloniales donde ambas, ambas, ambas mitades o ambos, o ambos segmentos son uno más pobre que el otro, pero el que es más rico no es que es millonario. Es que estamos hablando de pobres y miserables. Pero, pero el nivel de la pobreza de Dominicana cuando te vas a Haití, bueno, es un nivel de 100 veces hacia abajo. pero además de eso, y yo no sé si esta será la clave, es que hay una ausencia total de libertades y de democracia. Parece una cosa endémica. Ha sido una isla cuya dos mitades han sido invadidas, han tenido que ser invadidas por los Estados Unidos, creo que en conjunto como en unas cinco oportunidades. Dominicana dos veces y Haití creo que tres, si no me equivoco, que han estado en manos de tiranos, tiranuelos y falsos demócratas, creo que durante toda su existencia, pero donde además el magnicidio parece ser que es una 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 institución. recuérdese que en República Dominicana para salir de Trujillo tuvieron que matarlo y ahora para salir de este señor, bueno, cayeron en lo mismo en el otro lado de la orilla. Mi pregunta es ¿hasta qué punto ves tú lícito una acción como esta cuando se trata de un tirano? Porque mucha gente puede decir, bueno, pero podemos combatir el crimen con más crimen, podemos combatir esto, el señor puede que sea un criminal, pero no se convierten en criminales quienes te vienen ejerciendo una acción como esta. Bueno, primero hay que recordar que hay una diferencia clave entre lo que es justo legalmente y lo que es justo moralmente. Por lo mayor los políticos y los entes de estado de buena fe intentan de combinar los dos, justicia legal y justicia moral. Dicho eso, a veces hay una diferencia. Yo creo que cuando alguien llega a ser un tirano verdadero y yo no estoy hablando huevonadas como estos rumores así como Joe Biden es un tirano porque lo tengo por supuesto que quizás él robó la elección. No, 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 no. Este tipo ya estaba creando un estado paralelo que solo tomaba órdenes por él y también hemos visto algunos patrones muy preocupantes entre dictadores anteriores. Entonces, aunque eso sí fue asesinato en esos casos específicamente, eso es diferente de otros tipos de violencia de vigilantes, muy diferente. Y según la ley haitiana y los tratos internacionales a quienes ellos pertenecen, no sé, no experto, pero yo sí sé que si alguien iba a aplicar esa misma lógica en Venezuela para todos que todavía tienen un petiche para la constitución de 1999, ya hay a menos cinco o seis artículos que hacen la misma cosa legal porque ya en los artículos 13, 130, 132 y 350 entre otras dice muy claramente que la población civil tiene la responsabilidad para tomar cualquier tipo de para poner un fin a usurpaciones e invasiones extranjeras y lo que tenemos en Venezuela, mi nuevo país adoptado, es que tenemos usurpadores y tenemos invasores en forma de los militares cubanos, militares rusos, guerrilleros colombianos y todos los restos de los mariachis tocando en el pet. De los mariachis. Hay una hay una situación con esto porque el tema del magnicidio en Venezuela en efecto es un tabú en Venezuela podemos contar con los dedos de una mano las ocasiones en las que han ocurrido magnicidios y todas han sido unos contextos sumamente trágicos que no se aplican al tema del tiranicidio inclusive para una persona como yo que por razones personales y sobre todo familiares tengo mis bueno mis las reservas absolutas en contra del régimen que se instaura en Venezuela desde el año 48 hasta el 58 yo creo que y voy contigo Marcelo porque yo creo que los tres magnicidios fundamentales que hemos visto en Venezuela o sus intentos ahora el primero que fue el intento contra contra Bolívar que aunque que aunque bueno era el presidente de la de la unión en el año 27 luego vimos el quizás el asesinato de Antonio José de Sucre que es uno de nuestros grandes de nuestros grandes héroes patriotas podría verse también como una especie de magnicidio luego vimos un suceso bastante extraño que fue el asesinato del vicepresidente en el año creo que fue en el año 27 o 28 que era el hermano de Juan Vicente Gómez Juancho Gómez al cual lo mataron en una habitación por cierto se aseguraron bien de que quedara muerto porque le pusieron veneno y lo apuñalearon o sea que no querían que sobreviviera eso fue una muerte en Miraflores porque el señor vivía en Miraflores y en una habitación de Miraflores apareció y luego estaba el caso de o está el caso de Carlos Delgado Chalbó Carlos Delgado Chalbó quien ejercía como presidente de la junta de gobierno que se instauró en Venezuela en el año 1848 fue asesinado en un extraño incidente en Caracas por unos bandoleros y luego de eso se instaura en la presidencia se instala Marcos Pérez Jiménez quien siempre quedó señalado de ser por lo menos la persona que más se benefició de esa muerte y todos sabemos lo que dicen los criminólogos con respecto a la autoridad intelectual y el beneficiario de un crimen en todas estas cosas la digo Marcelo porque yo no sé si tú coincides conmigo pero en el caso de Venezuela no está inscrito en el ADN venezolano estas decisiones incluso podría decirte y podría decirle a todos lo que ocurrió el 11 de abril el 11 de abril de 2002 se metieron a Miraflores y se llevaron a Chávez y tuvieron más de una oportunidad para acabar con su vida y sin embargo no lo hicieron más bien el reclamo era el contrario no dejen no dejen irlo lo queremos vivo porque queremos juzgarlo o sea el venezolano tiene como esa forma no no nosotros queremos hacer justicia no queremos que paguen vida o sea es una cosa que pareciera que está en nuestro ADN Marcelo no sé cómo lo ves tú este tema en particular pero históricamente se pone interesante el asunto porque por ejemplo cuando vamos a hablar de Juancho Gómez se sabe que Juan Vicente Gómez no fue ahí no hay un indicio de que él haya podido tener interés en la muerte de su hermano todo lo contrario era muy unido y era su hombre de máxima confianza no se llegó a saber qué sucedió se habló del hijo Vicentico Gómez que pudo haber estado interesado para sacar a su tío para ver si él podía ascender está la tesis del está la tesis muy comentada por cierto y documentada por don Alberto Rangel del crimen pasional que también estuvo por allí está por ahí sí pero sí pero el crimen pasional dentro del Palacio de Miraflores yo creo que demasiada pasión meterse dentro de Miraflores para hacer algo así porque eran pasiones de las malas eran pasiones de las malas Marcelo eran pasiones eran pasiones eran pasiones que en esos tiempos llevaban a la muerte en el caso del Cabo hay algo interesante la viuda del general Rafael Simón Urbina era muy amiga de mi abuela y pude oír algunas historias directamente de ella y ella siempre me dijo que lo que quería hacer Rafael Simón Urbina no era matarlo sino era detenerlo secuestrarlo nunca me explicó la razón pero me juró una docena de veces que jamás quiso matarlo porque todo lo contrario le tenía precio pero por alguna razón había que sacarlo del camino sin hacerle daño que la muerte fue un accidente y una falla del personal que estaba en la custodia pero que jamás la intención fue matarlo digamos que eso habría sido en todo caso un golpe de estado no un magnicidio si vamos al 92 en los golpes de Chávez fue un golpe de estado sin magnicidio pero el magnicidio si era parte de las intenciones ellos tenían toda la intención de acabar con Carlos Andrés y toda la familia no pudieron porque Carlos Andrés no estaba en la casona no pudieron acabar con la familia porque la defensa de los soldados de los policías de los policías metropolitanos fue heroica se batieron con todo lo que tenían para defender la constitución bueno mala pero cumplieron su misión en el 2002 hubo algo interesante yo conocí al piloto del helicóptero que llevó al Chávez a la horchila y soy amigo de uno de los oficiales que estaba de custodia al Chávez yo le dije los vi en la plaza Altamira después de eso y yo le digo mira pero por qué no lo arrojaron al mar es que nos explicaron tantas veces que no debía pasarle nada y nos dijeron aquí no hay guiños no hay sobreentendidos no les estoy haciendo un guiño no estoy haciendo un movimiento así con la cabeza el hombre tiene que llegar vivo a la horchila no es que yo les digo no le pase nada pero les guiño el ojo y ustedes ya saben lo que quiere decir eso no aquí no hay ningún mensaje por detrás ese hombre tiene que llegar vivo yo le dije y te arrepientas de haberlo dejado con vida y me dice sí debimos haber hecho algo y yo le dije y qué y por qué no hicieron algo y dicen qué hacía yo no sé hubiesen estrellado el helicóptero y lo acaban entre todos que sea para sacar a ese desgraciado al camino miren todo lo que nos habríamos ahorrado y ustedes decían no una falla en el helicóptero y estrellan ese bicho ustedes están preparados ustedes se salvan y no rafan uno como militar jura defender la patria uno de ellos fue compañero mío en el ejército y me dice sí pero no nos atrevimos a desobedecer órdenes y bueno aquí llegamos por no desobedecer órdenes y por no hacer lo que habría habido que hacer en ese momento es que el tema es más complicado de lo que se cree porque el militar venezolano el de antes aquellos formados en esa academia militar tenían un sentido de su deber y de el respeto a la jerarquía que por supuesto hoy no existe hoy hemos visto casos como el más reciente de un oficial que al ser castigado por un superior esperó que el superior se volteara y lo mató a tiro o sea esas cosas eran en en la en las fuerzas armadas de antes era imposible verla pero es que también pero es que allá es donde está el problema sac que también era imposible ver a un tirano en 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 la presidencia y entonces obviamente esa fuerza armada respondía a lo que estaba ocurriendo en aquel momento pero en este momento no hay en venezuela una fuerza armada creo que ha sido claro el mensaje marcelo tus palabras finales bueno este esta misma idea del telefonazo cuando la presentó SAC la semana pasada uno de los voluntarios del proyecto me dijo y por qué no lo hacemos en los demás países ya hemos yo les he mandado la idea a todos los voluntarios digo bueno vayan preparando un listado de cuáles son los funcionarios electos en los países donde están para que podamos preparar un plan similar para el resto del mundo a SAC le encantó la idea y es lo que va a ser un siguiente paso porque todo pasa por quitarle la alfombra al interinato si ellos no reciben fondos bueno van a tener que quedarse tranquilos porque lo que se robaron no lo van a usar eso ya se lo robaron ellos necesitan más dinero para seguir robando y para seguir funcionando para seguir estafando nada útil para Venezuela así es para seguir estafando nuestro deber fue legislar y negociar y bla 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 y bueno legislamos y negociamos y bla 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 la imitación que hace SAC FOSTER de de la maicina americana bueno soy más que una cara bonita sin duda SAC además SAC el 5 de julio lo celebró comiéndose una arepa de pabellón y se la acompañó con una frescolita imagínense ustedes la nacionalidad honoraria venezolana muchas gracias a chamo cocina venezolana en pasadena de california porque esa arepa de verdad me recordó que chávez está muerto casi casi me hizo olvidar de que Miss Venezuela 2021 Luis Materán ni sabe que yo existo necesito más arepas teorotípicas ok gracias gracias a SAC FOTTER y gracias por esta conversación nosotros nos vemos en la próxima semana gracias a todos ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? tuplata.com.be es la mejor opción en tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas incluso las hacen por ti no busques más couriers de dudosa procedencia envía rápido y seguro en avión o en barco nos ajustamos a tu presupuesto tuplata.com.be la tarifa más baja y en el mejor tiempo envío su plata ¡Gracias!